Oye, y hablando del camino a WrestleMania, que es precisamente donde nos encontramos, hay dos individuos, porque no es solo él, que están labrándose el camino. Empezaba a caer el apoyo por la parte, pero no. Kevin Owens que viene, obviamente, a ser de anfitrión de su show. Un poco de, por favor. El anfitrión del Kevin Owens Show. Kevin Owens, soy yo, Marcelo tiene el sombrero, como que no va así. Damas y caballeros. Por favor, demos la bienvenida a mi compañero de equipo y el hombre, quien estará a mi lado cuando nos convirtamos en campeones en pareja de Raw la próxima semana. Y vayamos a defender esos títulos en WrestleMania. Y más importante que eso, mi mejor amigo. Lo siento, es que me pongo sentimental que haya tanto amor en este hombre. para su mejor amigo. Lo primero que voy a decir es que yo he escuchado a Kevin Owens decir las palabras de mi mejor amigo antes. Oye, oye, no me basuras la situación. Te lo agradezco. Vamos a empezar por ahí. Te lo agradezco. El hombre detesta Texas tanto que mira el sombrero de vaquero como lo tiene puesto. Mira cómo viene entrando feliz Seth Freaking Rawlings. Oye, ve el lado positivo de las cosas, por favor. Ayuda un poco en la causa. Te lo agradezco. Mira, si alguien tiene que ayudarse en la causa, son ellos mismos. Ya veremos cómo termina esta amistad. De hermanos del corazón. Y si lo ven, trampa en nuestro camino a WrestleMania. Y cada posible manera imaginable que se puede hacer, no los han hecho. Pero los dioses de WrestleMania nos han dado una carta más para jugar en la forma de los campeonatos. emparejada. Entre los dioses está Mayuya. Así es. Así es. Así es. Esos títulos nos llevan a WrestleMania, a Dallas, Texas. Y vamos a hacer lo que hacemos mejor que nadie, y es hacer momentos. Vamos a construir, a crear momentos. Me encanta el sonido de eso. De verdad que sí. Y déjame asegurarte, yo he escuchado a mucha gente diciendo que mi odio por Texas podría distraerme y perder foco para enfocarme. Sigue a los campeonatos de pareja, pero ten mi palabra, nada me distraerá y nos mantendrá alejados de ser los campeones en Pareja The World la próxima semana. Y entonces tú y yo vamos a ir a WrestleMania y defender esos títulos porque nosotros somos los mejores, absolutamente. Nada, nada me distraerá de eso. No la gente de Texas. No las supuestamente llamadas leyendas de Texas como HBK y JBL que están desesperados por mi atención. Ni siquiera este sombrero ridículo y estúpido de vaquero. Oye, el odio es fuerte para Dallas de parte de Kevin O'Ban. Estaba feito el sombrero, estaba feito. Oye, Kev, Kev, te entiendo. Oye, no lo soporto. Yo lo sé, no te gusta Texas. Pero adivina qué. No estamos en Texas esta noche. Es verdad. Estamos en Columbus, Ohio esta noche. Tenemos un show aquí que hacer. No está bueno tampoco. Así que vamos a invitar aquí a traer a nuestros invitados los campeones en pareja de Raw. La Academia Alfa. Oye, lo ha cantado todo. Ahora, se van a enfrentar. Camino a la lucha de Tiempo de Amenaza. Y están invitados esta noche. Me huele a pescado esta invitación al show de KO. Sí, como que la acción es la semana que viene, pero fácilmente podría empezar. Y quién sabe, tal vez, RK Pro decide venir de invitados. Uno nunca sabe. Las cosas se calientan rápido aquí en WWE. Pero por ahora tenemos al trunco de árbol y al maestro aquí presentes. Seth Rollins ha sido seis veces campeón en pareja. Él sabe lo que tiene que hacer para liderar a KO a conseguir su primer campeonato en pareja y acercarse a ser un campeón Grand Slam. Es un plan maravilloso de KO, el de Seth. Esta es una unión del cielo, como lo dijo Seth, de los dioses. Bueno, en efecto, ya que son tan grandes amigos, parece estar funcionando de parte y parte. Y ya nos dijeron el plan. Ellos ya se ven en WrestleMania como campeones defendiendo los títulos. No los tienen en la mano ahora mismo, pero eso es otra conversación. Está medio... medio bonavito... Oti, ¿verdad? ¿Viste la clarita que trajo? Por favor, bienvenido, siéntense. Siéntense cómodo. Oye, que eso que trajiste como que me descuida. Vamos, vamos, vamos. Aquí vamos. Estaba preocupado. Sí, a ver si aguantaba la silla. Gracias por estar con nosotros, muchachos. Hay músculo ahí. Bueno, es nuestra primera vez en el show de KO, así que permítanme comenzar diciendo gracias. ¿Por qué lo dice de esa manera? No, no sé. Mira, antes de que sigamos adelante, Gable, ¿sabes? Sabes que dices eso raro, ¿no? Lo pronuncias raro. Cuando dices gracias, lo dices raro. Trátalo. Extraño. Gracias. Desagradezco. Así no se dice. Es raro. Es extraño. Sabes que lo voy a tomar como un cumplido de tu parte. Está bien. 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 Escuchen, muchachos. Lo que pasa es que sí, esta noche somos invitados aquí, pero lo único que veo son un par de idiotas haciendo idiotas asunciones con respecto a nuestra lucha titulada de la próxima semana. ¿Estás hablando de nosotros? ¿De nosotros? No olviden, muchachos. Hablen todo lo que quieran, pero los actuales y defensores campeones en pareja de Raw somos Academia Alpha. ¡Oh, gracias! Un poco estridente para los oídos de ese joven. ¡Oh, gracias! A mí me gusta, sí, gracias. ¡Es contagioso! Parece que Kevin no. You know, we're aware that you're the tag team champions until next week. It's next Monday night. Porque el lunes que viene esos títulos llegan a casita con nosotros. No hard feelings. Oye, necesitan más. Los queremos mucho. De verdad, de verdad que sí. Pero sí. En WrestleMania lo necesitamos y WrestleMania no lo necesita. Es lo que pasa. Bueno, el problema es que ustedes se cabulleron en nuestro combate titular. Bueno, en nuestro combate titular. Y déjeme explicarle esto. Alguien con una maestría como lo soy yo, se lo voy a explicar a ustedes y a todos los idiotas que probablemente fueron a esa excusa del colegio comunitario de Ohio State, del estado de Ohio, Oye, pero ¿cuál es el problema? Bueno, él lo quiere decir que se puede expresar. Mira la universidad comunitaria. Por favor, ustedes estudien. Todo el que me escucha en Ohio y en el mundo, usted estudie. Bueno, en esa universidad a lo mejor no se aprende mucho. No lo digo yo, lo dijo Chuck Gable, que es un hombre que tiene maestría. Bueno, Ohio no está de acuerdo con él. Yo estudié en la universidad de San Fernando de Atabapo y mira todo lo que aprendí. ¡Zoosh! ¡Zoosh, por favor! Por favor, silencio. Les voy a dar educación propia, justa. Y por esas trampas de ustedes dos, el hecho de que nosotros cargáramos automáticamente con una probabilidad de 50%, eso bajó a 33.333 por y para abajo y eso, compañeros, es ridículo. Oye, no me gustan los números, estás confundido. Lo único que necesita saber usted, señor, es que no puede tomar esto de una forma personal. Vamos a perseguir esos campeonatos de pareja porque los necesitamos para llegar a WrestleMania. No es personal, simplemente es negocio, panita. Eso es tan patético. Ustedes están tan preocupados por su lugarcito en WrestleMania que van a hacer lo que sea aparental. Ese es el problema. Ya, ustedes tuvieron su oportunidad en WrestleMania, han ganado campeonatos. tú has sido el evento central de WrestleMania. Estás hablando con un tipo que ni siquiera ha estado en el show y Otis y yo nos hemos partido los traseros para ganarnos estos títulos y para ganar la oportunidad de estar en el escenario más grande de todos. Esperen, 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 esperen. ¡Oh! Bomba de tiempo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tienes, él encendió el bombillo. Lo tengo. Después que los pensamos a ustedes y les quitemos los campeonatos en Pareja de World la próxima semana, ustedes pueden enfrentarnos a nosotros en WrestleMania. Sí, todos ganamos, todos ganamos. Oye, 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 oye. Tú acabas de mandarlo a callar. Tú me acabas de mandar a callar a mí. ¿Tú no nos mandas a callar a nosotros? Tente de hacer eso. No hagas eso. ¿Por qué no te callas tú? Tú te callas, tú te callas, compadre Chuchu. Trenya. Chuchu. 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 Ya yo me siento como... ¡Ey! Ya está, así se resuelven las cosas en el show de cabo. Y a punto de enfrentarse. Esto comienza, Chévere, familia. ¡Cabalga!